... Estamos desenvolviendo las tareas de manutención... ...en el hogar de las crianzas... ...el tema de las puertas, ventanas, pintura... ...sanitaria, hidráulica, como dicen en Brasil... ...también un poco de electricidad... Estoy con parte de la construcción... ...tipo rebocando la pared, colocando las cerámicas, azulejos... ...pero hay otros hermanos que están en la pintura... ...otros haciendo algunos brinquedos para las crianças, balance... ...criando un ambiente saludable de armonía externa... ...eso también se refleja en la armonía interna. La misión Angola ha sido muy importante... ...algo que marcó... ...fuerte, ¿no? Sí, 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 sí... ...eso me renovó, me dio más vida, me dio más esperanza... ...de estar en un lugar como la África, aquí en Angola... ...y está podiendo servir. Y que lo más importante es esta unión fraterna de corazón... ...que podemos vivir con cada uno... ...y cómo que, a través de cada sorriso, cada olhar... ...a gente aprende sobre el amor, el respeto y la dignidad humana. ...y ver en esos niños... ...que con casi nada... ...esos son felices. Y ver esto así... ...transforma a cualquiera, ¿no? ...y ver esta voluntad de vivir... ...de ir para frente... ...independente de obstáculos... ...independente de cualquier cosa, ¿sabes? ...de cualquier dificuldade. La palabra esperanza... ...esperanza es que... ...tudo puede cambiar... ...tudo se transforma, ¿sabes? Todo es posible. ¡Suscríbete al canal!